Más grande, mi amor. Yo soy campeona en levantamiento de pesa. He sido campeona bolivariana, campeona sudamericana, campeona panamericana. Yo tengo los récords actualmente en los Juegos Panamericanos en envión con 150 kilos de envión, sexta en el mundo. Esa es una felicidad, es un regalo de Dios que me ha dado en tener mis dos hijas, tener mis padres, mis hermanos y hacer lo que me gusta. Estoy haciendo algo que me gusta y a la vez es como un trabajo para mí. A pesar de ser una madre de familia, madre soltera más que todo, yo soy el pilar de mi casa. Le dedico el 100% al deporte y no hago más nada pues a más que entrenar. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Pero sin embargo, yo he tenido el respaldo de la gente esmeraldeña. Eso es algo lindo, que la gente a uno lo reconozca y sepa valorar el sacrificio que hace uno. Cuando yo recién comencé las pesas, la demasiada gente que estaba ahí eran hombres. Entonces yo me sentía un poco rara porque era la única mujer y mi esposa era un hombre que no le gustaba que yo practique este tipo de deporte. Mi primera competencia internacional fue en Argentina. Ahí yo me di cuenta de que había muchas mujeres practicando deporte. Entonces yo decía, ¿por qué si ellas pueden? Yo también puedo. Y es más, había mucho machismo en el gimnasio porque había muchos hombres que decían, no, ¿tú qué haces aquí? Esto es para los hombres. Y aún teniendo este nivel deportivo, hay hombres que son machistas y te quieren hacer sentir mal. Pero sin embargo, yo digo, no, yo no tengo por qué sentirme mal. Porque gracias al esfuerzo y sacrificio he llegado hasta donde estoy. ¿Es todo? ¿Usted, usted, usted y Ana? ¿Cuatro? ¿Y qué es el Juego Nacional de Sena? Bueno, yo empecé hace como 11 años y empecé aquí mismo aquí en Esmeralda, en el gimnasio del estadio. A los cuatro meses entré a la selección de Ecuador. Fue así, así de rápido. Justo había ganado Jefferson Pérez en la media olímpica y yo cuando lo vi a él dije, yo algún día quiero ganar una media olímpica y quisiera ser así como a él. Desde ahí en adelante, todas mis medidas fueron oro en todos los torneos, sudamericanos, panamericanos, bolivarianos. En el mundial tengo uno ganado de oro y de bronce tengo tres. Desde ahí salió Alexander Kual. El entrenamiento es un trabajo, para mí es como un trabajo. Las miles de repeticiones que hacemos en un año o en un mes, nosotros estamos haciendo esas repeticiones porque queremos llegar a un peso o a una meta. que entrenar es un sacrificio, pero cuando yo salgo a una competencia, después de ganar la medalla, yo disfruto de la medalla y disfruto de la gloria, de estar en el podio. Y yo siempre digo, la medalla no es mía sola ni de mi familia, es de todo el país. Más alto, más alto. Sienta los talones, salto, salto y yo. Más alto. Y bien asentada. Bien. Ahí. Mejor. Eso. Baja, baja. Eso. Más alto, más alto. La rodilla, Ale Con la rodilla Tírate, tírate La cabeza A ver, escríbeme las lumbares Tiene la cabeza Rápido Párate bien Bueno, las olimpiadas han sido mi tropiezo de todo He tenido dos olimpiadas y hasta ahorita ninguna de las dos se deja agarrar ninguna medalla En la primera, quinta Y en la segunda, quedé cuarta En Beijing Me estoy preparando para Londres 2012 Que es mi última oportunidad que tengo Para ver si gano esa medalla olímpica que siempre he deseado Mi plan es que espero del futuro Por ahora, pues, llegar a los Juegos Olímpicos Y que Dios quiera me vaya súper, súper bien Mis metas ahora son los Juegos Olímpicos Adquirir una carrera deportiva Y estoy intentando crear mi hijo Estoy haciendo mi tesis Y también quiero intentar estudiar la universidad Apoyar a mis hijas al 100% Y hacer lo que me gusta Subirnos al podio No me interesa de qué color sea la medalla Como dicen que la tercera es la vencida Practicar pesa es un deporte que sabemos todo el mundo que es difícil Pero es un deporte muy bonito Ahora nosotros las mujeres También estamos demostrando que podemos practicarlo Porque también hemos sacado la cara por el país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.